Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo, como imagino que ya estaréis viendo, el vídeo de mi colección de esmaltes que hace un montón, cuando hice el de mi colección de maquillaje os dije que haría este pronto y bueno, pues todavía no lo había hecho y nada, os comento, todo esto que estáis viendo son todos mis esmaltes os los enseño ahora primero así a lo bruto para comentaros que nada esto es un cajón, ¿vale? es un cajón de la nevera y yo los guardo todos juntos así en la nevera, porque bueno, yo este truco lo vi en un vídeo de Issa Saways y bueno, se me ocurrió hacerlo a ver qué tal, esto de conservar los esmaltes en la nevera y me parece que va mucho mejor, están como más fluidos, no se apelmazan nada y bueno, yo os lo comento también por si alguien no lo sabe, porque quiere probar, pues eso, que lo sepa y nada, voy a empezar a enseñaros los... he pensado que os lo voy a hacer por marcas, ¿vale? porque enseñaros uno por uno es imposible y así pues más o menos vais viendo un poquito los que tengo, de las marcas que son más o menos el colorido y demás, ¿vale? así que nada, os dejo viendo pues ya he conseguido más o menos ordenarlos por marcas y tal y voy a empezar a enseñaroslos bueno, estos dos primeros que os enseño son de una marca que se llama Rouge Bacier París, que yo los compré efectivamente en París cuando estuve hace... pues va a hacer dos años ya, creo este verano hará dos años y bueno, son un rosita palo muy bonito y este morado que ya os comenté que es uno de mis súper favoritos que es sin duda el que más gastado tengo y bueno, pues que son muy muy bonitos de Klairs tengo estos dos un rosita también y un moradito ya notaréis que para las uñas me gusta mucho el rosa y el morado y bueno, están bien yo de Klairs no tengo muchos pues porque no... no sé, no me ha dado por ahí pero bueno, que son bonitos pintan bien y bueno, pues aquí los tenéis los dos que tengo luego tenéis este de Oisho que bueno, es un rojo muy bonito y tiene muchísimo tiempo pero es muy muy chulo luego os enseño estos tres de Zara, ¿vale? yo no sé si en Zara siguen vendiendo pintaguñas estos tienen muchísimos años son un morado, un azul y un bisón claramente y bueno, son bastante buenos, ¿eh? luego, pues venga, os empiezo ya a enseñar los de H&M que con los de H&M y tela bueno, os enseño de los formatos este tengo estos dos uno pavo real y uno militar muy clarito de este chiquitito que es el que llevo hoy creo este chiquitito y uno coral clarito muy mono luego tengo a ver si lo veis bien voy a poner un poquito más a la luz un granate muy oscuro y un gris un rosa palo y un marrón, ¿vale? y un café con leche un verde, verde, verde y un azul, azul, azul estos dos de Mini, ¿vale? que son el rojo y el rosa los dos que había no hay no sé si todavía los venden este rosa de Hello Kitty que creo que no lo he usado nunca este azul, ¿vale? de una colección creo que del verano pasado un azul clarito y estos dos súper brillantes rosa y morado se ve un poco azul pero es más bien morado y luego tengo estas dos cajitas que ya os enseñé de Spring Nile estas en tono más bien rositas y coral y esta en tonos beige y azul y blanco luego tengo estos dos de Sephora para mí los pintagüinas de Sephora los únicos que valen la pena son estos los del formato pequeñito que no sé si valen ya 5 euros lo cual me parece una pasada me parecen carísimos y son una caca de la vaca y bueno, estos son los únicos que valen la pena tengo un granate oscuro y un tono así fresa oscuro luego tengo estos dos de Bijou este que es un topo se ven un poco raros pero porque no están muy movidos perdonad este que es un topo y este que es como un lila así apagado también muy chulos tengo este de blanco que es un doradito queda muy elegante me gusta y de MAC tengo uno solo uno que es este rosa que es de una colección de la primavera pasada y que bueno que es muy muy bonito luego de Deli Plus deciros que a mi de Deli Plus no me gustan nada los esmaltes pero nada me parecen súper pastosos y tengo estos cuatro y dudo que compre algún otro tengo bueno pues un naranjita y un rosita típico de francesa y un coral y un lilita que lilita es muy mono pero ya os digo que no me gustan nada los esmaltes de Deli Plus así que apenas lo uso luego tengo estos tres de Flor Mar que son estos stands que se ponen en las estaciones y demás y bueno pues un fucsia un lila así oscuro granate y un coral muy 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 llamativo luego tengo de Carlo di Roma dos este que es como un rosa bastante fuerte y este rojo que me parece precioso además estos esmaltes como este de Carlo di Roma me parece buenísimo buenísimo luego tengo estos dos que también son del chino que bueno esto es basura pura son malísimos esta marca para mí por lo menos que se llama Spring o algo así y bueno ya os digo me parecen malísimos luego tengo estas dos también del chino de la marca Penumbra que a pesar de su nombre la verdad es que son bastante buenos el rojo es muy chulo y pinta muy bien y dura bastante tiempo está bastante bien bastante bien luego bueno paso con los de Essence vale tengo estos dos de la colección de la colección Gum Boom que bueno este es un rosa rojo preciosísimo y este es un naranja butano totalmente que la verdad es que cuando me llego ya os comenté que me decepciono un poquillo y bueno son bonos y van bien y tal de Essence ya sabéis que son bastante buenos que son muy baratos y que bueno y que dan relativamente un buen resultado luego tengo de la gama esta de Color & Go que son los más pequeñitos tengo este rosa que es mi favorito creo a ver si no me equivoco si este rosa que es mi favorito y un rojo precioso también el rojo preciosísimo y tengo un coral clarito que me encanta y otro rosa fucsia más normal luego de la colección I Love Berlin también de Essence tengo dos uno negro negrísimo y este rosa que es muy bonito también porque la verdad sobre todo es que es bastante distinto a las rosas que tengo y luego de Essence pero de la colección Eclipse tengo este que es bueno un poco transparente con ya veis como brilla con reflejitos y bueno es relativamente curioso tampoco lo uso mucho pero es muy curiosete luego paso bueno pues tengo este de L'Oreal de Jevset que yo no sé la de años que puede tener esto pero sin exageraros exageraros nada esto puede tener 10 años y pinta perfecto o sea yo es que hoy hace muchos años que escuché que los esmaltes de uñas nunca se caducan que mientras estén fluidos y demás se pueden seguir utilizando pero bueno ahora la verdad es que casi todos los esmaltes de uñas llevan fecha de caducidad bueno este por no llevar no lleva ni etiqueta ya pero bueno que va a la perfección es un color así bastante especial yo recuerdo que me los pintaba muchísimo este color cuando tenía 18 años o por ahí o sea que ya os digo que tiene 10 años pero seguro segurísimo otro que tengo es este de Maybelline de la gama Colorama que es un azul bastante potente muy bonito tengo de Bourjois este que es un azul marino mate 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 ya veis que parece casi negro de la gama Soul Lake luego tengo de esta gama este rosa que me parece precioso pero la verdad es que esta gama de esmaltes de Bourjois no me gusta mucho son muy impastositos que vamos a hacer luego de Bourjois también tengo este que es de la One Second que es un color muy chulo veis que lleva glitter es morado oscuro con glitter así en rojo muy muy chulo de Bourjois también tengo de estos super chiquititos este que nada que es un color para francesa y luego tengo de Nick este que es un color bisón topillo color carne que de hecho cuando estaba sacando los esmaltes me he dado cuenta de que he perdido otro de Nick como este que era en color fresa que no sé si andará por dentro de algún bolso o si es que se lo he prestado a alguien os juro que no sé dónde anda y bueno que son muy buenos estos son muy baratitos creo que valen sobre 2 euros y son muy buenos estos de Nick y bueno luego tengo este de un algodón que puede ser que tenga los mismos años que el de L'Oreal que os he enseñado antes que es negro negrísimo y que es que yo me acuerdo que esto lo compré cuando la época de las Spice Girls así que la primera época de las Spice Girls así que podría tener yo 16 años o sea que con eso pues ya os digo que tiene un porrón de años este la verdad es que hace también un porrón de años que no lo utilizo para nada paso a Kiko de Kiko tengo 6 a ver tengo este morado oscuro tipo granate que es yo creo el primero que me compré en Kiko tengo este amarillo que la verdad es que nunca me lo he puesto porque es súper canario tengo este negro con reflejo morado ahí a lo mejor lo veis que bueno que es muy bonito pero muy bonito pero también muy oscuro tengo este que me encanta que es como un color fresa oscuro me encanta tengo este rojo que también me parece preciosísimo estoy levantando un poco para que dé un poco más la luz y tengo este morado que es muy mono también paso a Elf que de Elf tengo muchísimos a ver ya os voy enseñando bueno un super natural un neutral otro neutral pero más amarronado un lilita super claro un lilita un poco más subido ya un morado ya oscurito oscurito este que es como un rosa super apagado vale este que me encanta que es como un rosa rojo así mezclado super llamativo este que es un café con leche de hecho creo que se llama Smokey Brown este que me parece feísimo que no que lo cogí porque lo veía bonito en la web pero que no me gusta nada y esto que es un top coat de estos matificante que la verdad es que lo compré por el capricho de probarlos pero tampoco me gusta mucho el efecto ese mate en las uñas luego os paso a los de Rimmel que creo que algunas ya os he comentado que son mis favoritos que son estos de esta gama que se llama Licra Pro de Rimmel que además tienen el cepillo más gordito de lo normal y para mí creo que junto a los dos de París que han sido los primeros que os he enseñado son los mejores esmaltes que he probado jamás en cuanto a duración como se aplican como quedan me encantan y bueno os enseño este que me habéis preguntado más de una vez por él es mi fucsia favorito que se llama Fancy Fucsia vale ya veis que está bastante usado luego este que es un coral preciosísimo tengo este violeta oscurito que me encanta este violeta más oscuro todavía y este violeta que ya lleva más brillo veis que lleva más brillo así que no es mate mate y ya por no por último no ya me iba yo a meter la pata os voy a enseñar los que tengo de Slecker de Basic vale todos los que tengo son de estos chiquititos que valen un euro y bueno tengo este que creo que era de una colección que es un nude este que es un granate oscuro este que es un morado muy chulo el verde que no me lo he puesto nunca y este gris que no sé si me lo he puesto ¿no? y luego ya por último ahora sí os paso con los de Yeko que también como veis tengo bastantes y bueno os voy enseñando el mi favorito quizás de Aiko que es el T-Rose bueno no mi favorito es el topo pero este es el segundo el T-Rose este que me regalaron en Aiko que bueno es el Vampira Polis que es un negro con glitter rojo que no sé si utilizaré mucho este que es todo de glitter que es el Chichi Polis que sabéis que me encanta el nombre pero el pintaguñas es purpurina pura mi favorito como os he comentado que es el Posh que es el topo el Military Polis que es un verde militar oscuro el Petit Polis que es un rosita pues super mono super clarito el Rainy Polis que es una mezcla entre azul y gris y el Nude Polis que es como un naranjita coral muy claro muy nude y bueno pues estos son todos mis esmaltes espero que os haya gustado al final si que os he podido enseñar más o menos uno a uno y bueno que si alguien quiere que le haga un review en especial sobre alguna marca que dé un poquito más mi opinión o ver mejor por los colores que me lo diga vale y estaré encantada así que nada un beso muy fuerte a todas y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao